Muy buenas, soy Fran Vicente y hoy vamos a hacer una receta con productos Goya fantástica. Yucca asada en caldo de frijoles con cremita de mamey y achiote. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! 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 Como veis, esta ha sido la receta que hemos elaborado hoy con productos Goya. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.